Quiero dar a conocer mi opinión sobre los hechos de ayer, la detención del general Cienfuegos, que se desempeñó en el gobierno del presidente Peña Nieto, se desempeñó como secretario de la Defensa. Es un hecho muy lamentable el que un exsecretario de la Defensa sea detenido, acusado, acusado por vínculos con el narcotráfico. Desde luego todo esto debe probarse. No podemos adelantar vísperas, no podemos hacer juicios sumarios. Son procesos legales en donde las personas acusadas tienen derecho a la defensa. De acuerdo a la información que nos llegó, hoy van a dar a conocer los motivos por los que se le detuvo al general Cienfuegos a las 2.30 de la tarde, hora de Estados Unidos. Independientemente del resultado de la indagatoria y de que concluya todo el proceso, es, decía yo, muy lamentable que esto suceda. Bueno, estamos ante una situación inédita porque está detenido por la misma acusación, una situación inédita, la situación en la misma acusación, la señora quien está en el tribunal del Estado, en el gobierno de la defensa y el simple proceso se formulan en el hombre, la situación en el presidente de la defensa. La situación justicia. La situación es que no tiene que tener en la misma acusación y a la misma acusación, pues, la situación, la situación que nosotros debemos hacer, por lo tanto, no se descomposición del régimen, de cómo se fue degradando la función pública, la función gubernamental en el país durante el periodo neoliberal. Yo siempre dije que no era sólo una crisis, que era una decadencia lo que se padecía, un proceso de degradación progresivo y estamos ahora constatando la profundidad de esta descomposición que se fue gestando de tiempo atrás. Tenemos que seguir insistiendo y ojalá también esto sirva para comprender que el principal problema de México es la corrupción, que eso fue lo que dio al traste con todo, que la corrupción es la causa principal de la desigualdad económica, de la pobreza, de la inseguridad, de la violencia. Y durante mucho tiempo se omitió, no se volteó a ver este mal, esta peste que causó tanto daño al país. Por eso fue milagroso el que el pueblo de México haya decidido por un cambio verdadero, por una transformación, porque no había otra manera de enfrentar esta decadencia si no llevábamos a cabo una renovación tajante de la vida pública, no había otra opción, otra salida, el que se combatiera la corrupción y que no se permitiera la impunidad, que se castigue a todos los que cometen delitos, tanto de la delincuencia organizada como de la delincuencia de cuello blanco, cero corrupción, corrupción, cero impunidad, sólo así vamos a limpiar, a purificar la vida pública. Quiero decir que, como en el caso de García Luna, todos los que resulten involucrados en este otro asunto del general Cienfuegos, que estén actuando en el gobierno, en la Secretaría de la República de la Defensa, van a ser suspendidos, retirados y, si es el caso, puestos a disposición de las autoridades competentes. No vamos nosotros a encubrir a nadie, ya pasó ese tiempo. También quiero decir que estoy absolutamente convencido de que las Fuerzas Armadas de México México son instituciones, en este caso la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina, fundamentales la Secretaría de la República de México en el país para el desarrollo de nuestro país. Son pilares del Estado mexicano, son tan fuertes que ni estos asuntos tan lamentables como es el involucramiento de un secretario de la defensa en casos de narcotráfico, las debilitan. No deja de ser lamentable que esto suceda, pero la Secretaría de la Defensa y 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 la Secretaría de la Defensa, las Fuerzas Armadas de México constituyen una garantía para mantener la paz, la tranquilidad en el país y para la defensa de nuestra soberanía. Quiero también decir que le tengo toda la confianza al actual secretario de Marina y al general secretario Sandoval. Me tocó elegir a los dos, hice un análisis detallado para tomar la decisión de nombrarlos. Investigué sobre sus antecedentes, sobre la honorabilidad, y los dos se caracterizan por ser incorruptibles. En el caso particular del general Luis Cresencio Sandoval González, lo propuse luego de hacer una investigación a fondo y no surge su nombramiento de los que se proponía en ese entonces por parte de la Secretaría de la Defensa, es decir, no fue propuesto el general Sandoval por el entonces secretario de la Defensa. Y se puede decir que no le correspondía al secretario de la Defensa proponer, pero yo les pedí, tanto al secretario de Marina como al secretario de la Defensa de entonces, que me presentaran opciones, que me propusieran ternas y en ninguno de los casos, ni en Marina ni en Defensa tomé en consideración esas propuestas. El almirante Ojeda y el secretario Sandoval, repito, los elegí, los nombré, sobre todo por ser gente honesta. Y esto mismo puedo decir de almirantes, de generales, de oficiales, tanto de Marina como del Ejército, y desde luego de marinos y de soldados, que son pueblo uniformado. La mayoría de los que forman parte de estas instituciones son mexicanos honestos. Vamos a seguir fortaleciendo estas instituciones, que son básicas, repito, para la buena marcha de la República, nos vamos a seguir apoyando en estas dos instituciones. Y vamos a estar también pendientes de las acusaciones que se están haciendo y se van a dar a conocer el día de hoy en contra del general Cienfuegos.